¡Hola, hola, hola a todos! Este hoy les voy a traer un nuevo video para este canal como pueden ver en el título de este video ya que van a descubrir un nuevo método para conseguir diamantes para su cuenta de Free Fire totalmente gratis Así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido La meta de este video será de 1000 likes Piquenle ahí al botón de like y pues también suscríbanse que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil Confío en ustedes mis panas A lo mejor dirás, este video no sirve, es fake, no me va a funcionar, es falso y cosas así Pero más adelante les voy a enseñar los recibos de pago para que ustedes mismos comprueben que realmente funciona lo que les voy a mencionar en este video Así que yo les invito al 100% que se vean el video completo para que descubras todos los pasos que tienes que hacer Hombre, son bastante poco y son casi sencillos El link de descarga de esta aplicación se las voy a dejar acá abajo en el primer comentario Así que simplemente ve acá abajo a los comentarios y en el primer comentario ahí va a estar el link de descarga para que simplemente le puedas dar un clic y la puedas instalar automáticamente Pueden ver que la interfaz es súper sencilla, súper fácil de entenderle y si no lo entiendes pues aquí te voy a explicar cómo es que la puedes usar En la parte de la izquierda te dice ruletas, un spin gratis ¿Qué es esto? Más que nada es como una ruleta que cada día la vas a poder girar y si es que la giras vas a obtener premios Pueden ver que en este caso le vamos a doblar lo que son los tickets Nos va a salir un pequeño anuncio de publicidad Es un anuncio de publicidad que en todas las aplicaciones salen Recordemos que esta aplicación monetiza de esta manera por lo cual es primordial que salgan estos tipos de anuncios en las aplicaciones para que la aplicación gane y nosotros también podamos ganar ingresos o en este caso que son boletitos y billetes que al final es dinero Y a la derecha les va a salir una X Una vez que ya sale, pues termina la publicidad le das clic a la X y ya está No hay más que hacer Simplemente la cierres y tus tickets ya se van a doblar Un ejemplo, que hayas conseguido 1000 tickets Claramente si se duplica son 2000 tickets Aquí puedes ver que todavía los puedes duplicar En este caso, para no duplicar y no repetir este proceso lo voy a omitir pero yo te recomiendo que dupliques los tickets lo más que puedas En este caso, pues yo le voy a dar en obtener Me dan mis 500 tickets y vamos a girar la ruleta A lo mejor a ti no te salió reclamar al instante pues estas recompensas que a mí me salieron porque claramente esta aplicación yo ya la he probado y pues las voy a enseñar como les menciono los recibos para que vean que pues realmente sí funciona Así que si te sale esta opción simplemente le vas a dar clic en spin Se va a empezar a girar esta ruleta Ganamos premios que en este caso acabo de ganar 25 centavos de dólar Que hombre Y antes de continuar con lo que es este video Hace un par de días ya sacamos más de 5 métodos para conseguir tarjetas de la Google Pay Si no has ido a ver lo que es este video se los estaré dejando allá arriba Ve a darle un clic porque de verdad están súper buenos Así que mírate este video completo Aplica este método que les voy a enseñar y pues también si quieres conocer más métodos allá arriba lo van a estar Todo lo que ven aquí en mi canal es 100% real Y como les menciono hasta les enseño los recibos de pago Para que a los suscriptores de mi canal Pues no pierdan el tiempo probando aplicaciones que al final no funcionan Bastante bien por solo dar un clic 25 centavos Son como 5 pesos 10 pesos 5 pesos 7 pesos mexicanos Por ahí que Pues está bastante bien Aquí en este caso me acaba de salir otro anuncio Ya no aguanto Dilata el anuncio 40 segundos Así que yo voy a hacer un corte Y cuando termine esta publicidad Regresamos En esos instantes pues ya acaba de salir lo que es la publicidad Ya acabó Puedes doblar tus tickets otra vez Y listo Así que me voy a regresar a donde estábamos Y pueden ver que aún tenemos más giros Si es que se te acaban los tiros Simplemente puedes reproducir más anuncios y te van a dar más giros Así de sencillo Estos giros Se podrían decir que son infinitos Porque por reproducir anuncios te salen más giros Ahí puedes intentarlo Y si ya te aburriste de esta opción Podemos ir a más opciones Que hombre Siento que estas son como las más divertidas Se le podría decir así ¿Por qué? Porque son juegos O sea Tú por jugar vas a obtener dinero Tal cual Así que Dice aquí Termina las misiones Aquí nos dan misiones Nos dan minijuegos Que podemos jugar Pueden ver que Dice que sobrevive 30 segundos Vamos a jugar Vamos a jugar Y tenemos que sobrevivir 30 segundos ¿Qué tienes que hacer? Disparar a las estas Y listo O sea nada más Aquí hombre Está medio difícil jugar en emulador Desde la computadora Pero ahí vamos No Ya me mataron Fuck A ver A ver A ver Lo intentamos otra vez Lo intentamos Lo intentamos El chiste es jugar aquí Simplemente nada más Haciendo esto Te van a dar boletitos Que al final Pues los puedes reclamar Si ya te aburrió esta misión Simplemente te regresas Y puedes continuar Con las demás misiones Aquí hay como algunas ofertas Que simplemente es casi lo mismo Aquí hay más juegos O sea Yo les recomiendo El 100% que intenten Cada uno de los juegos O sea No te perjudica nada ¿Cómo es que yo He utilizado esta aplicación? Cuando me pongo a ver Videos en YouTube Me pongo a hacer tarea Me pongo a hacer otra cosa Que pues hombre Este aburrido Y simplemente Me meta donde está la ruleta Le doy un click Se reproduce el anuncio Sigo haciendo Lo que tenga que hacer Le doy otro click Se reproduce el anuncio Y simplemente así está O sea Y ya está O sea De verdad Yo les recomiendo El 100% que la intenten Porque es una aplicación Bastante buena Yo les aseguro Que si le meten No sé 30, 40, 50 minutos Una hora, dos horas Tres horas Las que tengan disponibles En su día Lo van a lograr Súper rápido Y van a conseguir Mil diamantes Dos mil Cinco mil diamantes Pero tengan en cuenta Que es cuestión De que tú le metas Pues un poquito de tiempo A la aplicación Así que Aquí tú puedes participar Por premios O sea Es como Se le podría decir Cualquier apuesta Se le podría decir Pero no Aquí miren Vamos a conseguir Un número Vamos a esperar A que se termine De reproducir este anuncio Porque les menciono Que de esta manera Gana dinero la aplicación ¿Cómo funciona esta? Donde le acabamos De dar click Tú vas a escoger Un número O sea Te lo da Aleatoriamente Se le podría decir así Y al final Y al final De cierto tiempo Es como un sorteo Si ganas el sorteo Te dan el premio Si no lo ganas Participas en otro Y ya está Le voy a dar en la X Para que pueda retirar El numerito Lo cerramos Y pueden ver que Ya nos dio un número Lo máximo Que puedes tener De numeritos Son los campos Que están acá Pueden ver que termina Como este sorteo En 17 minutos Que pues Hombre No está nada mal ¿Saben? Aquí igualmente Puedes conseguir más número El premio de arriba Son mil El de abajo Son cinco Que pues No te viene nada mal Y aquí pueden ver Que pues están como Los premios Que acaban de repartir Y acá hay muchas más cosas Aquí pues En la parte de ganadores Salen las personas Que han ganado Pues dinero Y todo eso Aquí puedes bajar Subir Y pues ahí están Todas las personas ¿No? Una vez que ya hayas conseguido Pues dinero en tu cuenta Simplemente te vas a donde está El billetito De allá arriba Y le das click en Consigue 10 Para cobrar En este caso Como yo ya acabo De retirar el dinero Me sale que consiga 10 El mínimo de pago Son 10 dólares Una vez que ya hayas conseguido Los 10 dólares Te va a salir un botoncito En color verde Que va a decir Retirar Simplemente le das click ahí Y ya la vas a poder Retirar Para pasarlo A tu cuenta De Free Fire El pago Se dilata aproximadamente Un máximo De cinco días En ese tiempo Te puede llegar El pago Ya sea que se dilate Un día Dos días Tres días A mi por lo regular Se me dilató Entre uno y dos días Así que la verdad Viene bastante bien Y como pueden ver En pantalla Ahora mismo Les está saliendo Como los recibos de pago Los depósitos Que me ha hecho Esta aplicación Y de verdad Yo les soy muy sincero Si funciona Ahora ya simplemente Pasas este dinero A tu cuenta de Free Fire Y compras tus diamantes Así de sencillo Ya la puedes canjear Y listo Espero que de verdad Les haya gustado Lo que es este video Piquenle ahí A un buen like Suscríbanse Si es que les funcionó También comenten Que otros videos Les gustaría ver Y ahora si Antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Lo que es este tremendo videazo Y me comentes Hey vengo del video De como conseguir diamantes Para tu cuenta De Free Fire Para que en uno de mis próximos videos Te mande un saludito Ahora si Nos vemos En el próximo video Mi crack Chau 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 Gracias por ver el video.